También han primado los robos de motos, lamentablemente. Y anoche nos hemos enterado que una familia le robaron la moto, por lo que pudimos saber, se trata de una moto color azul de marca Brava. Ahora vamos a charlar con Jorge, que es el propietario y está en línea con nosotros. Hola Jorge, buen día. Hola Danilo. ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, contame, ¿a qué hora fue esto? Yo más o menos entré a casa como a las 11 a comer, y yo como a las 12 salgo a entrar la moto y ya no estaba. Y no escuché ningún ruido, nada. O sea que estaba a la puerta de tu casa. Sí, afuera. ¿En qué zona vivís? Por la zona acá del cementerio. Ajá. ¿Por la zona del cementerio? Exactamente. ¿Sobre qué calle, Jorge? Sobre Paso. Sobre calle Paso. Ajá. ¿Qué moto era, Jorge? Una Brava 110. ¿Y estaba con las medidas de seguridad, todo? No, yo tenía la llave, pero la tenía acá adentro. Ajá. Pero digamos, la solías dejar con la traba que viene con la moto y demás. Sí, la solía dejar con la traba, pero yo dije, no la dejo así, la voy como y la adentro rápido. Pero cuando quise salir para entrarla, yo no estaba más. Qué vano, ¿no? ¿Tenés las características de la moto? Sí, azul y negra y tenía la parte de atrás del asiento, el plástico, roto. Ajá. Y no tiene espejos. No tiene espejos. Decime, por lo que me contaba, creo que tu señora, esta era tu herramienta de trabajo, ¿no? Sí, era mi herramienta de trabajo. Y yo trabajo en este momento tampoco tengo. Ajá. ¿No tenés trabajo tampoco? No, no, no. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicabas, Jorge? Y yo laburo en general. Ajá. Y con la moto te movilizas. Exactamente. No, qué va. Bueno, hoy también, esta mañana, una señora me contó que a un pariente de ella, también ahí en la zona del cementerio, le habían robado la moto, pero esto había sido el viernes. O sea que, digamos, también se van dando como estos hechos en forma... Sí, exactamente. ¿Hicieron la denuncia de esto? Sí, sí. Al mismo minuto que yo salí para afuera, llamé a la policía y todo. Ajá. ¿Qué te ha dicho la policía, Jorge? No, que se iban a buscar y que cualquier cosa me avisaban y si no... Si nosotros veíamos algo sospechoso, que la guisáramos también. No, qué vamparo. ¿Cómo está el tema del robo de motos, eh? Sí, está bastante acá en el barrio. ¿Ustedes tienen algunas sospechas? Digo que pueda ser alguien del mismo barrio. Sí, los pedidos de acá del barrio. ¿Creen que pueden ser de ahí? Sí, sí, porque hace un par de meses atrás había pasado lo mismo que yo salí a trabajar caminando y en una de las casitas que está ahí del municipio había una moto adentro, toda desarmada, tirada. Y al rato siguiente, cuando pasa, estaban los policías llevándose la moto. O sea, que utilizan ese lugar como para esconderlas, digamos. Sí. Ahora, es increíble, eh. La realidad es que es increíble. Jorge, no sé si querés agregar algo más, alguien que te pueda aportar algún dato. Y yo lo que quiero es recuperar la moto porque es mi herramienta de trabajo y tengo dos criaturas, una de ocho meses y una de tres años. Qué bárbaro. Recordamos, es una moto brava entonces, color azul y negra. La particularidad es que no tenía los espejos, nos decís vos, y tenía roto el asiento. Y no tenía la patente porque yo no se la pude hacer cuando la compré. Ajá. Y no tenía la chapa patente. Se la robaron la noche entonces de Calle Paso. Bueno, ojalá que puedas recuperar tu moto, eh. Sí, sí. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, eh. Vale, gracias. Gracias. El problema, lamentablemente, el acuciante, ¿no? Que tiene que ver con los robos de motos en la ciudad. Y en lo que ha sido el fin de semana, fueron varios. Que ahora en instantes vamos a hablar con el subcomisario Méndez para preguntarle sobre esto. Digo, de algo que en verdadero nos preocupa a todos, eh. A todos. El tema de los índices de robos de motos que tenemos en la ciudad. Que debe ser uno de los mayores delitos que se contabilizan aquí en Baradero. Lamentablemente, con lo que esto acarrea, con la problemática que le genera también a la gente que es víctima, que son damnificados de estos casos, como este hombre que acaban ustedes de escuchar, ¿no? Donde surgen estos hechos y que son las herramientas de trabajo con las que se movilizan y demás. Se la llevaron anoche cerca de las 23 horas de Calle Paso. Cada mañana hay un contacto directo hasta las 13 en tu radio. Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima Ahora en tu radio Noticias No, 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 no.